Ya habíamos dicho que teníamos dos tipos de robots, los manipuladores y los móviles. Los manipuladores ya habíamos visto que era difícil entenderlos, pero fáciles de programar. Y ahora vamos a ver los móviles, que son fáciles de entender, pero difíciles de programar, pero no verme liado. Bien. A nosotros nos dicen, estás ahí en el punto rojo, vete hasta la flechita. Un ser humano no tiene ningún problema, va siguiendo el caminito, esquivando los obstáculos, buscando camino y al final llega. Un robot lo tiene dificilísimo para entender siquiera cuál es el problema. O sea, le dicen, robot, ¿estás ahí? ¿Ahí dónde? ¿Qué significa ahí? ¿Qué es el lugar donde estoy? Pues, para tener realmente un lugar al que podamos llamar sitio donde estoy, necesitamos como mínimo un mapa. O sea, saber que el lugar donde estamos existe y tiene cierta estructura. Bien. Esto no es. Para un ser humano es relativamente sencillo. Si nos sueltan en un sitio que no conocemos, entender la estructura del lugar donde estamos. Supongamos que somos un turista, nos sueltan en una ciudad nueva, pero nos dan un mapa. Digo, vale, pues yo lo único que tengo que hacer es buscar el nombre de alguna calle, buscarla en el mapa. Digo, vale, estoy en esta calle, busco algún cruce, vale, ya sé dónde estoy. Pero, supongamos que nos dan un mapa que no entendemos bien. Más o menos entendemos dónde están las cosas, dónde hay objetos concretos, pero no somos capaces de entender exactamente qué objeto va con qué objeto de la realidad. Bien. Pues, lo que tendríamos que hacer es ir haciendo aproximaciones. Buscamos un sitio más o menos conocido que podamos identificar en el mapa y nos vamos moviendo hasta encontrar otro que más o menos podamos también identificar. Haciendo eso, al final conseguiremos triangular la posición donde estamos. Y eso, ¿cómo le podemos pedir a un ordenador que lo haga? Con una cosa que se llama el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo inventó un señor que se llamaba Bayes e indica que la probabilidad de un evento sujeto a otro es proporcional a la probabilidad del otro evento sujeto al 1 por la probabilidad del 1. ¿Y eso en español qué es? Pues, que la probabilidad posteriori es proporcional a la verosimilitud por la probabilidad a priori. Sí, pero dicho en español. Esto por un robot lo que quiere decir es que dónde estoy lo puedo inferir a partir de dónde parece que estoy y dónde he estado antes. Por ejemplo, vayámonos a la vida real. Supongamos por un momento que somos sonámbulos o que hemos venido a casa después de una fiesta demasiado grande y hemos amanecido en una habitación y no sabemos cuál es. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Por lo menos vamos a asumir que estamos en casa porque si no la fiesta fue demasiado grande y tenemos un problema. Pues, vamos a buscar cosas alrededor y vemos, por ejemplo, un lavabo, un grifo donde sale agua. ¿Y vale? Ya he acotado el número de habitaciones donde estoy. Yo sé que puedo estar o en la cocina o en el baño. Y es un avance. Eso es donde parece que estoy. Infiriendo que, por lo menos estoy en mi casa y que parece que estoy en un sitio con grifos, ya he identificado un sitio donde estoy. Pero todavía no sé exactamente en qué habitación estoy. Así que sigo buscando. Y digamos que encuentro una silla. Yo sé que hay sillas, por ejemplo, en el salón. Sí, pero no te olvides del grifo. Porque el grifo todavía te sirve. ¿Qué estamos haciendo entonces? Entonces, lo que yo tenía inferido antes, el dónde estoy, al moverme y buscar otra cosa, pasa a ser dónde he estado antes. Todavía es información que me sirve. Es cosas que estoy recordando y que me sirven para... A ver... Que me sirven para guiarme. Las transparencias las tenía en orden en la otra presentación, pero son cosas que ocurren. Bien. El proceso SD, la información que ya tengo, procesarla de forma que puedo volverla a meter en el ciclo, lo vamos a llamar convolución. Realmente la convolución es una operación matemática un poco más complicada, que quizá hayáis visto en alguna otra asignatura, pero nosotros lo vamos a utilizar como la información que tengo, hacerla avanzar hacia la iteración siguiente. Dicho de otra forma, yo tenía un grifo, me he movido a encontrar una silla. ¿En qué habitación tenemos tanto sillas como grifos? Probablemente a la cocina. Ah, pues ya sé que estoy en la cocina. Esto se lo podemos enseñar a un robot para que sea capaz de hacerlo y sea capaz de guiarse dentro de un entorno que él conozca. Por ejemplo, digamos que tenemos un robot y lo vamos a soltar. Tenemos ahí un robot. A ver... Un robot. Y lo soltamos en una ciudad. Una ciudad muy simple. Solamente tiene tres iglesias, dos estatuas y dos puentes. No hay guaguas, no hay mercadonas. Es una ciudad que solo nos sirve de ejemplo. Y soltamos ahí a nuestro robot turista. Él, de antemano, ¿qué sabe? De antemano no sabe nada. Él solamente sabe que está en una ciudad porque nosotros se lo hemos dicho. Así que puede estar en cualquier sitio. Eso es donde he estado antes, donde debería estar. Vale, pero ¿dónde parece que estoy? Pues nuestro robot tendrá unos sensores y los sensores le dicen que está delante de una iglesia. Ah, pues entonces sé que no estoy en todos sitios. Sé que estoy en una de esas tres iglesias. Pero eso todavía no nos sirve de mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Pues recurrir a nuestra convolución. Yo sé más o menos dónde podría estar, pues lo que hago es simplemente moverme. Y si yo creía estar aquí, ahora, digo, pues si yo antes estaba aquí y me he movido de la derecha, estaré a la derecha de donde estaba antes. Nuestro robot se ha movido y ahora sabe que lo único que sabe es que está a la derecha de una iglesia. Más no puede saber. Y eso pasa a ser la probabilidad a priori. Después de hacer la convolución, eso es la información que sacamos a partir de dónde hemos estado antes. Bien, nuestro robot sigue teniendo sensores, vuelve a mirar y dice, vale, estoy en una estatua. Vale, solamente tenemos dos estatuas. Realmente aquí no nos está sirviendo mucho el teorema de Valles porque todas las estatuas están a la derecha de una iglesia. Bueno, pero seguimos sabiendo dónde estamos. No hemos empeorado lo que ya teníamos. Pero nos podemos volver a mover, volvemos a realizar la convolución y nos dicen, estamos en un puente. Atención aquí, porque yo tengo dos puentes, podría estar en cualquiera de ellos. Pero ya me está contradiciendo lo otro. O sea, ¿dónde parece que estoy? La verosimilitud me dice, estoy en un puente. Pero, ¿dónde he estado antes? La probabilidad a priori me dice que en un puente no puedo estar. Porque yo he ido, iglesia, estatua, puente. Eso en mi ciudad solamente aparece ahí al principio. Estoy en el primer puente de ahí. En el segundo ya no me coincide. Estoy tomando información, pero recordando lo que he visto antes. Y gracias a eso voy quitando posibilidades hasta saber más o menos dónde estoy localizado. Vale. Pero esto es muy abstracto. El ordenador en sí, el robot, ¿cómo está procesando esto en su cabeza? Con una cosita que se llaman filtros de partículas. Digamos que nosotros tenemos un cierto mapa donde el robot sabe, en este caso digamos que sabe de qué color va a ser cada situación dentro del mapa y él lo que va a hacer es partir de su probabilidad a priori. Que, como de momento no sabe dónde está, lo que va a decir es, vale, puedo estar en todos sitios. ¿Y cómo digo yo en idioma de ordenador todos sitios? Pues simplemente creando copias virtuales de mí mismo. El robot va a coger y va a decir, vale, yo puedo estar en todos sitios, pues voy a poner mini-jaws en todas las posibles posiciones de mi mapa. Tantas como sea posible, sin saturar el ordenador. Cuantas más pongamos, más preciso va a ser el algoritmo, pero más va a costar el ordenador y al ir procesándolo en tiempo real al final se puede trabar. Bien, a estas copias las vamos a llamar partículas. Lo único que van a hacer son muestras que intentan reflejar de forma lo más fiel posible la realidad. Bien, pues mi robot lo primero que va a hacer es mirar. Va a recurrir a la verosimilitud usando su sensor y va a decir, vale, aquí en la vida real yo estoy viendo algo verde. Si yo estuviera en esta posición que me dice una partícula cualquiera, ¿estaría viendo algo verde? Por ejemplo, la de ahí abajo. No, en esta partícula si yo estuviera aquí estaría viendo algo amarillo. Ah, pues esa partícula debe estar mal. Y yo lo que hago es coger y filtrar las partículas que están mal. Y las quito. Bien, pues ahí tenemos una muestra un poco más reducida. Yo sé que puedo estar en todos estos sitios. Mi robot se va a mover y mis partículas que saben exactamente cómo se está moviendo el robot y que saben cómo copiar ese movimiento. El robot dice, bueno, me vuelvo a la derecha, vale. Pero la partícula ahora tiene que decir, pero, ¿dónde me dejaría exactamente ese movimiento a la derecha? Ellas lo saben porque el robot se conoce a sí mismo. Ellas se mueven y dicen, vale, ahora el robot debería estar en uno de estos sitios. Tendríamos de nuevo la probabilidad de priori y recurrimos la verosimilitud. El robot ve algo amarillo y mira partícula por partícula. Si yo estuviera en esta posición, ¿estaría viendo algo amarillo? Si es que sí, estupendo. Si es que no, filtro las partículas. No puse esa transparencia en este caso, pero bueno, se quedarían solamente esas dos posiciones amarillas y el robot seguiría avanzando hasta haber localizado exactamente dónde está. ¿Vale? Pero entonces esto solamente nos sirve en localización. No, por una gran verdad de la robótica. Los sensores mienten. A lo mejor el robot ahora mismo no estaba viendo algo amarillo, sino que era algo verde-lima, más o menos, y entonces se ha equivocado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Nuestro teorema de Bayes no va a ser simplemente si aquí me dice que sí y aquí me dice que no, pues lo quito y me quedo con no. Sino aquí, los sensores van a decir más o menos dónde estamos, pero no pueden decirlo de forma exacta. Porque se van a equivocar. Es decir, las partículas de aquí no dicen exactamente el robot es de aquí, sino el robot más o menos debería estar por esta zona. Y el robot en esta zona debería más o menos estar viendo algo amarillo. Y gracias a eso podemos irlo procesando. ¿Qué pasa? Que según vayamos avanzando, el error de los sensores puede provocar que estas partículas se vayan equivocando. O sea, yo avanzo, pero a lo mejor me equivoqué un poco, trastabillé, y la partícula se me va un poquito por la derecha. La partícula en principio todavía es válida, porque antes lo era. Pero ahora tiene un poquito de error, y ese error se va a ir acumulando. Y gracias a que todavía tenemos los otros sensores, podemos ir corrigiendo eso. Por ejemplo, digamos, tenemos aquí un robot, y vamos a decirle, muévete simplemente para arriba. Vale, pero el robot sabe que sus ruedas pueden patinar. Sus ruedas pueden, a lo mejor el suelo está un poco mojado, o está cogiendo una curva y ha calculado mal y se ha inclinado un poquito. Total, que al final no nos va a quedar exactamente donde queríamos, sino que a lo mejor tiene un poquito de desfase. Volvamos a la vida real. Supongamos que se va la luz en nuestra casa. Nosotros no sabemos de memoria nuestra casa, queremos atravesar el pasillo, pero no podemos ver. ¿Qué es lo primero que hacemos? Mano a la pared. Porque nosotros tampoco nos fiamos de nuestras piernas. Nosotros cogemos, vamos en línea recta, yo sé que no va a pasar nada y lo primero que hago es comerme una pared. Al robot le va a pasar igual. El robot sabe que si va hacia adelante lo normal es que no se dé con una pared. Pero sabe que puede equivocarse, igual que nosotros sabemos que nuestras piernas se pueden equivocar. ¿Qué hacemos entonces? Los humanos en general lo que hacemos es tener los ojos abiertos. Si por lo que fuera se fue la luz y no podemos ver, lo que hacemos es fiarnos de nuestras manos. Pero no solamente nos fiamos de un solo sensor. El robot igual. Tiene sus ruedas, pero sabe que sus ruedas se equivocan, así que lo que hace es tener los ojos abiertos. En el caso de arriba, nuestro robot solamente está usando las ruedas. Dice, vale, pues yo voy a tirar en línea recta hacia la derecha y cuando nosotros vamos a buscar resulta que no está aquí, sino que se ha ido por allí a quinto pino. ¿Qué ha ocurrido? Que las ruedas se han ido equivocando y esa equivocación es acumulativa. Es decir, si yo tropecé aquí, yo no me he entrado y yo sigo andando y resulta que me estoy alejando del sitio donde yo quería ir. Si tengo los ojos abiertos, resulta que al dar un paso yo he lanzado mis partículas y como las partículas saben que se pueden equivocar un poco, no van a ir todas al mismo sitio, sino que se van a dispersar un poquito. De todas ellas, yo miro a mi alrededor utilizando la misma técnica que usamos antes y veo, vale, de estas partículas la que más probabilidad tiene de no haberse equivocado es esta de aquí, que a lo mejor no está exactamente donde ellos creían. Digo, vale, me he equivocado un poquito. Doy otro paso, pero teniendo ya eso en cuenta, mirando las flechas de roja de abajo, el primer movimiento me deja un poco más arriba, vale, yo sé que el siguiente lo tengo que mandar un poquito más abajo. Vuelvo a lanzar partículas, vuelvo a filtrar para quedarme con la que es buena, digo, vale, todavía no estoy bien, pero veo que no me he alejado demasiado. Vamos a intentar corregir. Y así, yendo paso a paso, teniendo en cuenta que cada movimiento puede ser erróneo y que tenemos que corregirlo, podemos llegar más o menos al sitio donde queríamos llegar. Siempre va a haber un poquito de error, pero siempre y cuando tengamos varios sensores corrigiéndose al mismo tiempo unos a otros, sabemos que al final el resultado va a ser más o menos el que teníamos previsto. Bien. De nuevo, siento que esta presentación haya sido tan accidentada. pero la moraleja es nunca uséis Linux. No. 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 No.